¿Me odia? Ojalá pudiera. ¿Me caes si le digo que la sigo amando? ¿Que sigo enamorado de usted? Yo creo que ya nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir, Sebastián. También quedó muy claro que yo voy por la trocha y usted por la pavimentada. Yo sé que... que no tenemos una firma estampada en un papel. Pero estamos unidos para siempre. Vaya. Yo la voy a amar por el resto de mi vida. Váyase, Sebastián. Váyase, por favor. Sebastián le pidieron que se fuera. Salinas, usted no tiene nada que ver en esto. No, se equivoca. Antes no tenía nada que ver, pero ahora sí. Entonces es cierto. Me rompí como un cristal y me perdí. Siempre fui tan infantil en cosas del amor. De ti todo lo aprendí. Contigo fui mujer. Me enseñaste a soñar Me hiciste tan feliz Me rompí como un cristal y me perdí.